¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el karma y dharma. Creo que lo primero será decir qué es cada uno. Pues sí, empecemos por el inicio. Lo más sensato. Entonces, el dharma. El dharma son cosas positivas que nosotros llegamos a hacer en esta vida. Entonces, así como que todas las buenas acciones que nosotros hacemos se consideran dharma. Y pues las acciones que tienen consecuencias negativas se consideran karma. Básicamente, ¿no? O sea, puede haber muchas más explicaciones o puede ser mucho más revolcado, rebuscado el concepto, pero al final... De eso trata, ¿no? Sí, ese es como el resumen, vaya, de estas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, con el karma? Bueno, el karma, el karma es algo que nosotros hicimos en vidas pasadas o podemos hacer en esta y van trayendo consecuencias a siguientes vidas o en esta misma vida. Si tú haces un daño a alguna persona, en algún momento de esta o en la siguiente vida vas a tener que pagarlo, por así decirlo. Así se dice en la cultura hindú, que es de donde viene el karma y el dharma, que son los budistas, son los que más manejan ese tipo de conceptos. Exactamente. Y el dharma, pues resulta ser exactamente igual. Este, bueno, en cuestión de conceptos... Es como el lado positivo y el lado negativo, se podría decir. Exacto. Entonces, digamos que en cuestión de conceptos lo mismo, nada más que positivo. O sea, yo pude haber hecho mucho dharma en vidas pasadas y estar obteniendo, por así decirlo, los beneficios en esta vida de ese dharma que yo hice en vidas pasadas o también, si lo estoy haciendo en esta vida, pues obtendré esos beneficios. Sin embargo, en lo que refiere al karma, hay algo muy curioso que no sé si tú habías escuchado antes. Pero, este, resulta que para lo que es el karma, ahí sí literalmente nos dicen que es como ojo por ojo, diente por diente, ese refrán que muchas veces decimos como que no lo capto muy bien, o sea, si tú me pegas yo te pego y por eso es ojo por ojo. Pero, más o menos es así, o sea, teóricamente lo que es el karma, a veces no vemos que lo cobre, por así decirlo, esta vida, precisamente por esa razón específica. Y te lo voy a poner en un ejemplo. Supongamos que, este, yo tengo a un vecino que me cae mal, y entonces como me cae mal, yo le rompo los cristales de su coche, ¿no? Pero, yo en esta vida no tengo carro, nunca me decidí a comprarlo, nunca tuve el dinero, lo que tú quieras, pero las circunstancias me llevaron a no tener coche, ¿vale? Entonces, resulta que yo en esta vida, pues le rompí los cristales al vecino, pero como yo en esta no tuve carro, no existe, por así decirlo, manera en que me cobren ese karma que yo hice. O sea, que alguien llegue y rompe los cristales de tu carro, porque obviamente no tienes carro. Exacto, no tengo coche, por lo que no hay manera que se cobre el ojo. Pero, por ejemplo, ¿se podría pagar de alguna otra manera? No, eso es a lo que me refiero con es curioso, porque, de hecho, literal, es muy literal la frase, o sea, es lo que haces te hacen, o sea, literalmente. No es como que, ah, es que yo le rompo los cristales y entonces, este, no sé, mañana a mí me roban dinero. Pero, sí puede ser una consecuencia negativa de lo que hice, pero no es el karma que estoy pagando. O sea, el karma lo voy a pagar en el momento en el que yo me compro un carro, y ni siquiera va a ser el vecino el que me rompe los cristales del coche. Va a ser otra persona que seguramente ni conozco, y va a llegar y me va a romper los cristales. O hasta por accidente, ¿no? O sea, que, no sé, se me ocurre que vas en la carretera y vas atrás de un camión de esos que traen como gravas o piedras, y que se caiga una y te rompe el cristal. Así mero. Entonces, no es así como que lo paguemos de otra manera, sino simplemente lo pagas literal. Lo que me hace preguntarme, porque eso no lo he investigado, la verdad, es que si en el Dharma es lo mismo. Si en las acciones positivas que yo tomo, las pago exactamente de la misma manera. Pues yo quiero suponer que sí, porque si una, o sea, en una ley siempre hay tanto positivo como negativo. Entonces, como funciona en lo positivo, funciona en lo negativo, viceversa. Como funciona en lo negativo, funciona en lo positivo. Entonces, eso me hace pensar que si tú haces un Dharma, un bien a una persona, en cierto momento te va a llegar ese beneficio a ti, porque tú hiciste un bien a alguien más. Entonces, alguien más de alguna u otra manera te va a regresar ese mismo beneficio de alguna u otra forma. Simplemente va a ser igual. Y algo muy importante aquí, que sí quiero mencionar, es algo que se llama motivo ulterior. Muchas personas no saben qué es eso, pero es importante mencionarlo aquí, porque el motivo ulterior es cuando nosotros hacemos algo con motivo oculto. O sea, ¿a qué me refiero? Acá a lo mejor yo hoy ayudo al vecino a meter las bolsas del súper, pero porque tengo ese motivo oculto en el que yo digo, alguien después me va a ayudar a mí. Entonces, cuando uno hace las cosas de esa manera, no funciona. Simplemente no jala. O sea, yo tengo que hacer la acción por hacer el bien. O sea, no porque se me vaya a regresar algo positivo, no porque yo vaya a obtener un beneficio de eso, ni mucho menos, porque si estamos hablando entonces de que yo estoy pensando que hago cosas buenas porque en algún punto se me va a regresar eso bueno, eso es un motivo ulterior, es un motivo oculto que yo estoy teniendo para hacer las cosas y por eso no funcionan. Y por eso hay muchas personas que te dicen, es que yo hago muchas cosas buenas, yo siempre hago cosas buenas para los demás, yo siempre estoy atento a los demás, yo siempre ayudo a los demás, y a mí nada se me regresa. O sea, de esas cosas positivas. ¿Positivas qué hago? Bueno, claro, porque seguramente las haces con ese motivo oculto de que a ti te ayuden después, o de que a ti te favorezca después. Entonces, cuando lo hacemos con ese motivo oculto, no va a funcionar. Y así hagas diez mil cosas buenas, qué bueno, qué positivo que hagas cosas buenas, pero a ti no se te va a regresar porque no lo estás haciendo en realidad de corazón. Es lo que llaman hacer las cosas sin intención, de corazón. Exactamente, o sea, no tengo ningún motivo, simplemente es porque me nace ayudar, simplemente es porque quiero ayudar, simplemente es porque en verdad yo deseo hacer algo positivo. Punto. Sin importar si esa cuestión positiva se me regresa posteriormente o no, o sin importar si en esta vida, ¿no?, lo logro, por así decirlo, cobrar o no, porque a lo mejor, como ya decíamos, tal vez el ejemplo tonto, ¿no?, pero que le ayudo al vecino a meter sus bolsas del súper, pero a lo mejor en esta vida yo siempre tengo a alguien que me ayuda a meter mis bolsas del súper, entonces nadie va a llegar, o sea, nadie externo va a llegar a ayudarme a meter mis bolsas, ¿no?, por lo que en esta vida a lo mejor no cobro esa acción, pero tal vez en la siguiente sí. Ok. ¿Cuántas vidas adelante se puede cobrar? O sea, se podría regresar tanto el karma como el dharma. Teóricamente en la siguiente vida, aunque, por ejemplo, un dato curioso, este, de los, ¿cómo se llaman?, fue la palabra, de los que son rabinos y eso. ¿No, de los, este, judíos? Judíos, sí. Es que los, en inglés, Jewish, de los Jewish, este, es que dicen que nosotros reencarnamos cada siete generaciones, entonces, teóricamente, tú no vas a renacer o regresar a la tierra, hasta después de que hayan pasado siete generaciones en tu familia. Ok. Entonces, este, si nosotros tomáramos en cuenta eso, pues obviamente estaríamos viendo, que en siete generaciones no vas a recibir ni karma ni dharma, ¿no? Ok. Entonces, este dato curioso, ¿no? Eso es como muy aparte, pero, teóricamente es la siguiente. Pero eso es de la religión judía. Sí. Pero, por ejemplo, tú, Adriana, ¿qué crees? ¿Tú piensas que morimos, reencarnamos luego, luego, o si esperamos esas siete generaciones? Eh, lo que yo he investigado es que es como un proceso, o sea, es decir, morimos, nos volvemos esa parte como de luz nada más, regresamos a la fuente o a Dios, como le quieran llamar, al universo, hay muchos nombres, y de ahí se supone que lo que tú haces es estar como en estado de suspensión, o sea, ¿a qué se refiere eso? A que estás en la luz simplemente existiendo, y ahí es donde tú decides si quieres regresar o no a la tierra, para seguir como... O sea, ahí es donde se maneja el libre albedrío, o sea, tú podrías bien decir, no, aquí estoy bien y no quiero regresar, y no regresas, aunque hayas causado mucho karma, no te regresan, así de que a ver México tienes que ir a pagar lo que hiciste, no. No, es que tú mismo quieras como regresar a la experiencia de vivir aquí como humano, para seguir aprendiendo, pero en realidad no es que sea a fuerza, o sea, tú te puedes quedar tanto tiempo como necesites, o quieras. Si yo me quiero quedar 10 años en la fuente, yo me quedo 10 años. Y por ejemplo, hay otra duda que me surge, yo sé que nosotros no sabemos, es ahora sí que filosofar nada más, pero tú crees que cuando estás en la fuente te den varias opciones, o sea, que te digan, quieres regresar a la tierra al 3D, o te quieres ir a la quinta dimensión, no sé, a lo mejor en otro plano, a vivir otra experiencia diferente, o te quieres ir, no sé, a otro planeta, a otra galaxia, donde sea totalmente diferente, ¿crees que te den a elegir, o te digan, es esta opción, si quieres y si no, no? Ahí es más como la evolución que hemos tenido nosotros, o sea, no es de escoger, porque de acuerdo a la evolución y la vibración que tenemos, es a donde llegas, o sea, si tú, como por ejemplo dices, es que te pueden dar la opción de entrar a la quinta dimensión, sí podría ser, pero tendrías que estar muy elevado en cociencia, Sí, o sea, tu vibración ya tendría que haber llegado a la quinta dimensión. Y lo cual, honestamente, para nosotros ahorita, humanos, así de carne y hueso, no está sucediendo, y para algunos, si no son muchos, sería la cuarta dimensión, a lo que estarían entrando, ay, discúlpenme, pero anda media mala de la garganta. Sería la cuarta dimensión, a lo que estaríamos entrando, y para entrar a la quinta, sí se necesitaría demasiada frecuencia alta, la cual nosotros, nosotros humanos, todavía no tenemos. ¿Maestros ascendidos? ¿Crees que sí podrían? O sea, hablemos de Cristo, hablemos de Buda, hablemos de Krishna, del... Mahoma. Sí, teóricamente sí, porque ellos ya están en una vibración totalmente diferente a nosotros. Sin embargo, habría que ver, porque ya ves que de pronto nosotros consideramos que una persona es iluminada, pero regresas como a revisar su vida, y resulta que no estuvo tan iluminada como... Lo que pasa es que, bueno, yo pienso que la iluminación no es una permanencia, sino son momentos en que llegas... A ciertas frecuencias. A esa cierta vibración, a esa iluminación, y te vuelves a apagar. Entonces, tienes que estar como que muy consciente tú de... de tus vibraciones para poder mantenerte el mayor tiempo posible antes de que caigas, porque obviamente, pues, te duermes, tú te apendejas tantito y valió gorro, o sea, caíste otra vez. Aunque no me refiero literal a eso, o sea, porque la vibración siempre va a estar fluctuando, siempre va a estar como que arriba y abajo, arriba y abajo. No me refiero literal a eso, sino que, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo a la madre Teresa de Calcuta, que muchos decían que precisamente era como una santa, porque ayudaba a todos y así, pero cuando ves un poco más hacia atrás en su vida, y cuando haces como un recuento de lo que fue su vida, ella lo hacía por dinero, no porque realmente fuera una santa. Y a eso es a lo que me refiero, porque cuando haces, por ejemplo, en ese caso, las cosas por dinero, no estás en ese grado de frecuencia. Y no funciona el Dharma para ti, porque ya hay un... Porque exacto, está tu motivo oculto de si yo ayudo a todos, y si soy una santa, pero en realidad, ¿qué era lo que quería? Dinero. Entonces, y no era dinero como para que dijeras, bueno, es dinero para ayudar a niños con enfermos, o para esto, para lo otro. No, era dinero para ella. Entonces, o sea, a eso es a lo que me refiero. Por eso es que, a pesar de que nosotros pensemos que tal vez hay gente iluminada todavía aquí en la Tierra, me parece que no tanto. O sea, sí, obviamente, tienen una frecuencia un poco más alta que nosotros, y a lo mejor precisamente por eso esta mujer nunca se enfermó, porque ya tenía una mentalidad totalmente diferente, pero precisamente eso de todos modos baja un poco su nivel de vibración, lo que hace que a la quinta dimensión no llegue. Pero o sea, también ahí, también es importante ver que también depende de la cultura en la que lo veas, porque por ejemplo, para el chamanismo no existe el bien y no existe el mal, o sea, para ellos no existe ni el karma ni el dharma, es solamente cosa que... Consecuencia de tus acciones. Es conciencia, la conciencia que tú tengas, o sea, si tu conciencia te dicta que está mal, sí puede haber un karma, porque tú estás determinando que lo que estás haciendo está mal, pero si tu conciencia te dicta que está bien, aunque esté mal para... Muchas personas. Muchas personas, para él no hay un karma, porque para él está haciendo el bien, o sea... Las cosas bien. Entonces... Aunque sí, tome en cuenta que obviamente esto del karma y dharma también surgió para poder de alguna manera controlar a las personas, o sea, si es parte del control, aunque muchos no lo quieran ver, y es muy sencillo, y te voy a dar un ejemplo súper rápido, en el cual las decían, no, pues sí, ¿no? ¿Qué pasa si yo mato a una persona? Ahí van a poner mil ejemplos, van a decir, es que depende si fue indefensa propia, si fue una... No, 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 o sea, es que es punto, matar a una persona, punto final, o sea, no existe el... Sí, le quitaste la vida por ser humano. Sino simplemente nada más es le quitaste la vida, punto, punto. Ahí, esa es una acción que yo también te diría, no tiene ni positivo ni negativo, porque las cosas pasan, o sea, simplemente son acciones. Que sí, digamos, ahora lo que hacemos es tomar el trasfondo, de decir, bueno, pero ¿qué ha pasado, no? para que esta persona le haya quitado la vida a otra, la estaban atacando, este, casi se muere él o ella, que mató al otro, o sea, muchas cosas que podemos tomar en cuenta, en el cual podríamos entonces decir, ah, no, ¿está bien que lo haya hecho, o está mal que lo haya hecho? Pero eso obviamente lo juzgan las leyes humanas, y lo juzga el ser humano, pero la naturaleza en sí, o... No, es matar al otro, ¿estás de acuerdo? Entonces, por eso es por lo que existe karma y dharma, al final de cuentas, es como para controlarte, decir, bueno, te puedes pasar la vida matando gente. Sí, es como los animales, ¿no? Que los ocupamos para nuestra alimentación, ponle, nosotros no los matamos, pero sí contribuimos al ir a la carnicería, y a comprar los productos para comérnoslos. Pero es diferente, y vuelvo a lo mismo, y es diferente al que mata por gusto, al que, ay, es que voy a salir a cazar, y el cazar es, ya cazé el animal, ya lo maté, y lo dejo en el bosque, en la selva, en donde lo cacé, porque no me sirve de nada, porque yo no lo voy a cocinar, porque yo no me lo voy a comer. ¿Qué salí a hacer? Nada más divertirme. ¿Cómo? Cazando animales. Pues es que, te digo, es básicamente lo mismo, por eso es por lo que existe, ese karma, ese dharma, ¿no? O sea, control, al final de cuentas, para que no hagas lo que se te dé la gana, como humano, o sea, y para que podamos vivir, o convivir en sociedad. Ok, sí, o sea, ya eso lo introdujo más, la religión, que otra cosa. por eso es por lo que empieza precisamente de un principio de hinduismo, ¿no? O sea, el hinduismo también es una religión. Sí, claro, o sea, Buda, debemos de entender y de recapitular que Buda no era budista. No. Y Cristo no era cristiano, o sea, ellos, ellos iniciaron una religión, pero sin que ellos quisieran, o sea, murieron y 300, 400 años después, 600 años más en el caso de Buda, se creó la religión en nombre de Buda, o en nombre de Cristo, pero ellos no, no querían esa religión, o sea, ellos ni siquiera sabían. Eso es lo único que hicieron fue el movimiento, pero sí es el movimiento inicial que generó ya esa religión de control, pero al final es lo mismo, ¿no? Ahora, de todos modos, sí tenemos que pensar en que nosotros cualquier acción que hagamos tiene consecuencia, al final de cuentas, puede ser buena o puede ser mala la consecuencia, que es lo mismo que llamarle karma y dharma, nada más, lo único que tenemos que saber es que cada acción que nosotros tomamos tiene una consecuencia, y punto. Claro. Es todo, ¿no? Pues sí, pues creo que quedó claro, este. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Es que ahora sí que esa perspectiva de cada persona, y obviamente su religión, obviamente su lugar de cultura, porque también entre culturas pues cambia mucho, o sea, pero pues realmente yo creo que las cosas pues tenemos que hacerlas de corazón, eso sí creo que es importante, y obviamente pues siempre tratar de estar ayudando a nuestros demás hermanos que son seres humanos, porque si llegamos al principio de que todos venimos de la fuente, y en la fuente nos hacemos uno, y de ahí nos dividimos, pues aquí mismo seguimos siendo el mismo, simplemente viviendo diferentes experiencias, entonces si yo veo a una persona que yo puedo ayudarla de corazón, pues soy yo, me estoy ayudando a mí mismo viviendo otra experiencia, entonces creo que ahí más profundo sería eso, y no tanto entrar en karma y dharma, y que papá Diosito te va a castigar, y cosas de esas, entonces. El juicio final. El juicio final, y todo ese tipo de cosas, o sea, yo la verdad no creo en eso, si les soy sincero, yo no creo en eso, pero sí creo que nos tenemos que apoyar como humanidad, porque somos uno mismo ayudarnos, y pues obviamente de corazón, porque imagínate si tú te vieras en el espejo, y te pudieras apoyar a ti mismo, es como si te vieras reflejado, y dijeras a ver, si yo fuera esta persona hace 20 años, ¿qué consejo le daría? Obviamente le vas a dar el mejor consejo y de corazón, ¿por qué? Porque eres tú, y lo mismo tenemos que verlo con todas las personas. Con las otras personas, porque imagínate, o sea, es como si tú en vez de ayudarte te pones el pie, sí, obviamente, obviamente no lo vas a hacer, entonces pues no estemos, este, ahora sí que molestingando gente. Bueno, pues aquí la dejamos en este video, para que no se haga tan largo, y pues por favor reflexionen en esto último que acabamos de decir, y creo que ahí está la clave, para que a ustedes les vaya bien, o les vaya mal, como diríamos en Dharma y Karma, pero ustedes analícenlo amigos, y se las dejamos de tarea, cualquier cosa, por favor escríbanos, saben, estamos aquí, Adriana Carbonell, y Néstor Rafael, para servirles en este podcast, gracias. Nos vemos.